El horror y el suspenso está de vuelta en el cine, les vamos a platicar a continuación una película que no se pueden perder. Si ustedes son amantes de este género, pues entonces no se pueden perder en cartelera precisamente esta película, porque pues bueno, ya teníamos rato que no veíamos algo así, algún tipo de historia similar a esta. Una película donde nos hablen sobre una casa que tiene vida propia, pues algo interesante podemos sacar de ahí. Cuando realmente la fórmula ya la hemos visto presente en alguna otra historia anteriormente. It, de la historia de Stephen King por supuesto, hay muchos momentos que podemos hacer la comparativa con cualquiera de sus versiones. O La gente detrás de las paredes, esta historia de la época de los 80's, donde también nos cuentan estas personas que vivían detrás de una pared. Hubo muchas personas que hicieron también lo mismo que yo, estuvieron comparando esta película con algunas otras. Y saben con cual la estaban comparando con Minsomar. Cada uno de estos por ahí estuvo manejando algún otro título para que ustedes tengan ya una idea más clara de lo que podemos ver en pantalla. Eso sí, si ustedes ponen mucha atención al protagonista, seguramente ustedes van a reconocer al ex peleador o luchador de la UFC. Él se llama C.M. Punk. Ahora ha decidido probar suerte en el mundo del cine. Esta es su primera historia. Y también mencionar que el director es su primera película. Tuvieron un buen acierto, creemos que es buen acierto para hacer su primer proyecto. Pero de qué va. Les platico que Don y Liz están dispuestos a comprar una casa para renovarla. La casa tiene muchos detalles y está en totalmente deterioro. Pero ellos están dispuestos, como les digo, a cambiar la estructura si es necesario para poder formar un hogar. Él pues ha tenido uno que otro tropiezo en el matrimonio y ahora está dispuesto pues a llevar las cosas bien. No volver a cometer ninguna tontería para no generar un disgusto con su esposa. Así es que él decide primero irse a vivir a esta casa para empezarla a reparar. Pero lo que no contemplaban es que esta casa de repente se empezaba a aportar de una manera muy extraña. Vemos estos clichés a lo mejor dentro de la película. El típico objeto que se mueve y que no sabemos qué está sucediendo detrás de esa puerta. Y luego unos vecinos que empiezan a aparecerse, a ofrecer ayuda. Y esto está muy extraño, pero no sabemos si realmente lo que quieren es ayudar o perjudicar a estos nuevos inquilinos que están a punto de vivir dentro de esta casa. Si ustedes están acostumbrados a los jumpscares, esta película no lo tiene. Visualmente sí es un poco más impactante. Quizá no al grado de Minsomber, pero tiene lo suyo. Se va a empezar a revelar cuál había sido este pasado oscuro que habitaba en estas paredes. Se comentan de muchos años atrás donde la casa servía para unas prácticas que la sociedad no la veía bien. Muchos detalles que a lo mejor podemos comparar con alguna otra película. Pero todo esto sumado hace por supuesto que tú desde tu asiento estés bien al pendiente de lo que está sucediendo. Y claro que te puedas asustar. La calificación que le damos de solo en cines a esta película La Maldición en el Tercer Piso es de 2.5 estrellas. Aún no ha de llegar a las 3, pero si a ustedes les gusta este género, pues sabemos que la van a poder disfrutar. Una casa donde estamos seguros que no vas a poder permanecer ni un solo minuto es la que nos van a presentar dentro de la película La Maldición en el Tercer Piso. ¿Quieres mi consejo? Lleguen a tu esposa y a tu bebé lejos de esa casa. Y así termina nuestra recomendación del día de hoy. Pero quédense pendiente en nuestras redes sociales, arroba solo en cines MX, porque vamos a traer más títulos para todos ustedes. Ya estamos cerrando el mes de octubre. Hay uno que otro título por ahí que se va a estar estrenando y nosotros les vamos a traer por supuesto estas recomendaciones para que no se lo vayan a perder. Arroba solo en cines MX. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta fue una producción de Arturo Faz y nosotros nos vemos pronto en el cine.